¡Hermano! 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 ¡Repetimos! ¡Venga! ¡Celebrando la fiesta! ¡Gracias a todos hermanos lejanos! ¿Quién? ¡Hermano! Estaba en Bezos ¡Levgan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, competidores! ¡Vengan por este lado, por allá viene el Evalo Cervico, El Salvador Quevo! ¡Vamos por un canal El Salvador! Ahí está, ¡vaya! También pedimos a la reina ¡Ya está la reina! 100 dólares el tercer lugar ¡40 y 50! Ahí está por el tercer lugar y se lleva su camisola, su aceite y su gorra, ahí estamos, usando para la foto oficial, acá en Aparra, Santiago, ahí estamos, mi gente, con todos los poderes, con el segundo lugar, Gerso Cordero, con 75 dólares, y Gerso, con su camisola y su gorra, ahí en cada zona, la reina de los pescadores, ahí ya, se lleva a los premios, en primer lugar, estamos con Edmardo Arevalo, ¿qué motores? ¿eh? ¿motor cuarenta marca? Yamaha, ya le dieron camisa, bueno, que motores, vengan con todo ahí, y está Edmardo Arevalo, ¿qué motores está Edmardo? 10 dólares para el tercer lugar, ahí está, Edmardo, gracias a la familia Cardona, del cartón Zamote, gracias a la familia Cardona, está en primer lugar, en dólares 100 dólares, por parte de la familia Cardona, y también ahí se lleva, gracias a Suzuki, el kit de abuelo, la propena, que todos los participantes tienen que ir con un premio 100 dólares para 50 para él y 50 para él para que todos los regalos para que todos los regalos estaba llorando es la única competencia donde llegar de último y y y y y y y Para mí yo también llegué de último. Esto no se va a ir a la lista, pero me pudo. No, se va a ir a la lista, pero ahí estamos. 50 horas también. Gracias, Parreña Unidos. Gracias, Parreña Unidos. ¿Tiene las gracias ahí? Gracias, Parreña Unidos. ¡No, no, 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 no. Los Parreños Unidos ya me conocen. El año pasado yo participé en el concurso de los hombres que se vizquieran como... Entonces a mí me puso la presidenta del comité de festejo, me puso la chota. Entonces todos los amigos lejanos me conocen como la chota, me conocen también como la chota. Ahí, adelantate un poquito, vamos a ver la dirección, hombre. ¡Pata! ¡Adelantá, hombre! ¡A ustedes! ¡No hay! ¡Al reventón! ¡Pata, adelanté, el de azul! El de azul iba adelantado. El de azul iba adelantado. ¿A quién va a andar? Pero se adelantó un metro. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A esta, alguien que va a andar! ¡Vamos, eh! ¡Ey! 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 ¿A que él ya no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¡No, pues, no! ¿Dónde va? ¡Dónde va, lleva, 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 lleva un metro adelantado. ¡Ey, ten que verlo! ¿Eso va? ¿Quién? Lleva un metro adelantado, que es que para los campos del adelantado. ¿Qué es la ciudad de México? Lleva un metro adelantado, y aquí hay testigos que nos van a poner en México. ¡En Chile! Ahora, ahora, a lo debo hacer, pierde, lo debo hacer y lo debo hacer adelantado. Ahorita se lleva al parco. No voy a acabar. Sí, ya. Yo dibo hacer un metro adelantado. En el revés del metro del adelantado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mero! ...el primer lugar... ...ohí se fue... ...el primer lugar de aquí hay... 80... ...el primer lugar... ...el primer lugar... ...el primer lugar... ...se lleva 80 dólares el primer lugar... ...el segundo lugar... ...se lleva 75 dólares... El cuello que venía en el tercer lugar, 40 dólares, gracias a Aguareño Jolín. El cuello que venía en el tercer lugar, el cuello. La noche no se les olvide, la procesión es por agua, y nuestro patrón, Santiago Apóstol. Gracias al fin patrocinio de Café Mezcal y Fran Velázquez, señores. Solo estamos esperando que vean el escenario en el canopio de Pansin ahí. Rápido, porque la pared está bajando. Queremos hacer la actividad durante la pared alta, por favor. El cuello para el cuello del tercer lugar, y contamos, ponga la mano, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. 70 y 75 para nada para nada para nada para nada para nada para nada ahí está el chel ahí ahí está con la reina de los pescadores con el 2022 Parra de Santiago gracias por el premio muchísimas gracias y manden más para que el otro año sea mejor 80 dólares para el primer lugar a Orencio Mora 20 40 60 y 80 ahí está el primer lugar Parra de Santiago gracias a Dios por tenernos conmigo el competente de pesca vamos al competente de pesca a los que comienzan gracias a Dios lo pueden hacer gracias